La reconciliación es ese espacio de encuentro entre personas que han tenido sus disputas, sus agravios, sus malentendidos y por lo tanto esa posibilidad de encontrarse y de a partir de ahí hacer una versión nueva de lo sucedido, de modo que se puedan relacionar. De algún modo es recuperar la relación, esos espacios de rehacer relaciones que se han roto, que se han distendido. Hoy en día básicamente el diálogo es una de las aportaciones básicas, dado que si lo que pretendemos es que esas relaciones que se han roto, que se han extendido, que se han partido por el camino, se puedan reencontrar, la base es propiciar un espacio de diálogo. Aunque hay que tener en cuenta que hablando la gente no siempre se entiende, a veces también son motivos de disputa. Para eso tenemos procesos de mediación, de arbitraje, dado que no siempre el cara a cara con el otro facilita la reconciliación y precisamos de la intervención de un tercero. Para perdonar sería la capacidad de entrega de uno mismo sin esperar nada a cambio, es decir, el perdón versus la reconciliación tiene ese valor diferencial. Uno puede perdonar al otro sin que el otro le llegue incluso, es decir, sin que el otro dé una respuesta a ese perdón. De algún modo es gratuito, no esperamos nada a cambio del otro. Por lo tanto, el perdón sí que le hace un bien al otro, pero principalmente a quien hace un bien es a uno mismo. Libera. Siempre y cuando haya ese coraje para actuar desde el perdón. Es una acción de valentía. Derrida decía que el perdón es injusto. Dicho así, se entiende, es decir, no es que invalida la justicia, ni mucho menos, pero hay una parte de injusticia en el sentido de locura. ¿Y a qué responde eso de perdonar? Es decir, no hay una causa-efecto en el perdón. No hay una causa-efecto en el perdón.